Música Si supiera que estoy solo entre tantas y tantas veces Si supiera que estoy triste, mientras ríen locamente Tengo todo y me parece que sigo, no tengo nada Y en la noche atormentada mi amor te pregunta Tengo el blanco de voz, mientras ser una vez decide Ventarás por el camino de la soledad Ya no me importa lo que quiera la gente en la cabeza Unítenme de estas preguntas y vueltas ¿Verdas alguna vez mentirme? Mentirme si es que nunca volverás Porque prefiero vivir de esa mentira Que alcanzarás de la muerte sabiendo la verdad Tu recuerdo me parecí Tantela como la sombra Y en la noche solitaria Hoy cual viento es de locura Tengo todo y me parece que sigo, no tengo nada Y en la noche atormentada mi amor Te pregunta el blanco de voz ¿Verdad? 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 Por el camino de la soledad Ya no me importa lo que quiera la gente, ya ves Humildemente, prefiero que vuelvas ¿Me encontrarás alguna vez? Mentirme, mentirme si es que nunca volverás Porque prefiero vivir de esa mentira Que andar tras de la muerte sabiendo la verdad Ya no me importa lo que quiera la gente, ¿sabes? Estoy temblando, te pido que volvás ¡Bravo!